hola mi gente linda en el vídeo de hoy como sabes es miércoles y es hora de poner manos a la obra con productos que ella ya tenía la mayoría de ellos así es de que son cosas que encontré en la tienda de segunda mano juguetes de mi niño que ya tenía de años y que pues ahorita ya él ya no se está ocupando así es de que los vamos a necesitar vamos a ir a decorar la parte de afuera de lo que es el patio el patio frontal de mi casa para lo que es halloween así es de que quédate aquí este ya va a ser el último vídeo sobre halloween así es de que vamos para allá pero antes que nada mi nombre es gabi y me puedes encontrar como abrile chery aquí en mi canal o sino también en pintares y en facebook me encuentras como abrile mucho entonces sin más que decir vámonos a las manualidades en esta manualidad voy a ocupar lo que es esta pelota es una pequeña otra pelota más grande que son estas dos también tubos de estos estos tubos yo los conseguí en raid aid eran para un invernadero pequeño pero ya no utilizo el invernadero así es de que voy a utilizar los tubos este es de 12 pulgadas perdón 13 pulgadas de grande y este es de 26 pulgadas de grande entonces estos dos los vamos a unir con esta los voy a unir de esta forma así así es de que aquí lo voy a poner el maikin tape más gente también le pueden poner super glue o cualquier pegamento yo los estoy uniendo así porque porque mis pelotas no están pesadas y me va a servir para amoldar las a la manera que yo quiera entonces lo vamos a poner lo que es más quinta en esta parte de aquí porque hay de estas hicimos cuatro perdón ocho patas en total para cuatro ponerle cuatro de cada lado entonces ya las tengo tengo en pelotas entonces vamos a empezar a armar ok para pegar lo que son las dos pelotas voy a utilizar lo que es este te este te es doble pega tanto de aquí como de ella entonces estos los he utilizado para pegar cosas de plástico no utilicen silicón caliente porque se los va a desinflar su pelota van a dañarla así es de que utilicen algún pegamento o algún tape que sea de este estilo entonces este te doble yo lo consigo en amazon sino también en la tienda de dollar tree ya empezaron a venderlo también así de esta forma pero más delgadito entonces yo voy a utilizar esto para pegar mis pelotas ok ahora lo que voy a hacer es aplastarle a los tubos de la parte donde queda más cortito lo voy a doblar así y vamos a utilizar esta tabla para pegarlos aquí dos patitas en frente y dos patitas atrás entonces de la forma que yo quiero que quede es así en mi araña entonces esto va a ir abajo de lo que son las bolas entonces estos dos los voy a pegar aquí y otros dos los voy a pegar acá para hacer lo que son las patitas voy a utilizar este tipo de clavos que son tachuelas bueno aquí no dice pero son así chiquitas y tienen la cabeza grande entonces esto me va a permitir ahora lo que es mi tubo y que pegue bien en lo que es la madera y así nos va quedando la armazón ya le pegamos lo que son dos aquí y dos allá así y así quedan las piernas acá tengo la bola la bola y está pegada y esta va a quedar en la parte de arriba y vamos a formar lo que es nuestra araña de esta forma la voy a pegar ahí y vamos a pintarla todo de negro lo que aquí ya va quedando ya tienen lo que son las cuatro patas la cabeza lo que es la parte de atrás ya nada más la pintaremos y la dejaremos sacar y le pondremos lo que son los ojos y los dientes entonces ahí va quedando ok para ponerle los dientes a la araña voy a utilizar esto lo único que voy a hacer es retirar la parte de arriba en estos ya se lo retiré se fijan se lo corte con lo que es las pinzas y lo único que voy a hacer es ponerle tape a poner lo que es este pegamento que es pegamento gorila se lo voy a poner y se lo vamos a pegar en la parte de aquí que va a ser lo que es la cara de la de la araña ok ahí ya se los puse las vamos a dejar sacar por 24 horas y ya mañana vamos a ver cómo quedaron con los con los dientes ahorita ya tengo pintado todo lo que es el cuerpo la cabeza ya nada más me falta ponerle los ojos aquí estoy utilizando ojos de la tienda de dollar tree de los que son bolitas eso nada más lo único que hice fue pintarlos pegárselos de la misma forma que pegue los dientes y así queda finalmente para hacer esta araña lo que estoy haciendo es poniendo en un canasto de la tienda de dollar tree le puse dos bolsas una por dentro y otra por fuera y después la rellené con lo que son tela de araña después esta es una maceta de las que tiene la tienda de dollar tree y esta es la cabeza de un esqueleto de la tienda de dollar tree ya pintados están pegados los dos estoy utilizando los mismos tubos que estoy utilizando para este para la araña grande estoy utilizando el mismo tubo pero estos son de los pequeños y nada más los doble solamente estoy usando cuatro de ellos le estoy poniendo lo que son los colmillos y le voy a poner lo que son los ojitos con estas chinchetas nada más los vamos a pintar en color rojo y le vamos a poner lo que son ocho chinchetas a lo que es alrededor de aquí para que tenga los ojos y ya con los colmillos ya va a quedar lista y esta la vamos a pegar en la parte de arriba de lo que es la casa para que se vea como si fuera saliendo de su madriguera y de esta forma es como va quedando yo lo único que hice es pegarla con grapa le vamos a poner también más tela araña alrededor para que se vea más real así es de que aquí es una muestra de cómo va quedando ya para esta manualidad haremos una telaraña gigante así es de que vamos a utilizar este tipo de hilo este tipo de hilo lo puedes encontrar en hobby lobby viene así sale más o menos como a 6 dólares ya con descuento y viene una bola grandísima esta es parte de una manualidad de manualidades que yo he estado haciendo pero esto me va a servir completamente para hacer mi telaraña así es de que vámonos afuera y empecemos ok les voy a explicar aquí porque afuera están haciendo mucho ruido hay bastante construcción así es de que les voy a explicar aquí esta es la esquina de mi casa y yo lo que voy a hacer es tirar lo que es la telaraña desde aquí hasta lo que es el patio que es el piso yo voy a aventar lo que son seis líneas de esta forma las voy a cortar es alrededor como de 26 pies de largo de la altura de aquí a donde yo la quiero entonces lo voy a aventar así mis líneas van a ser seis y de ahí vamos a empezar a hacerle lo que son las líneas así así con el mismo hilo lo que voy a hacer es amarrar en esta parte de aquí en el último línea de la telaraña después voy a pasar por aquí voy a dar una vuelta así igual en la parte de aquí aquí también y aquí voy a amarrar entonces así me voy a ir con cada una de las líneas hasta llegar a esta parte de aquí para terminar mi telaraña acá en la parte de arriba les voy a mostrar en un vídeo a la araña que puse también hicimos una manualidad con ella entonces va a quedar de esta forma y ahorita les muestro ya como queda allá afuera y ahora Gracias por ver el video 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 Y arriba de la luz le puse lo que es un cuervo Gracias por ver el video Adiós Gracias por ver el video